Si habéis hablado inglés, ponéis los subtítulos abajo para que podáis entender todo lo que estoy diciendo y compártelo por la información en la parte de abajo del vídeo. Hola, yo soy Connie y esto es EXPRIMILO y en el día de hoy los voy a pasear al Cerra Valde Designer Outlet, uno de los outlet de moda más grande de toda Europa. ¿Me acompañas? Para venir a este outlet pueden hacerlo desde Milán, desde Génova, pero también tienen algunos buses de las cercanías como Arcuata Escribia desde donde vengo yo. Los van a dejar en esta parada de bus y les dejo en pantalla los horarios para que tengan en cuenta y como siempre más info en la página web. Está abierto de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, así que vengan temprano. Estoy firmando este vídeo en febrero del 2022, así que recuerden que si vienen todavía es necesario traer su Green Pass, así que traten de gestionarlo antes de venir o una vez que estén en Italia porque se lo van a pedir para ingresar a cada uno de los negocios. Si bien no es necesario al aire libre tener la mascarilla cuando hay concentraciones de gente o en un lugar así, muchos los usamos todavía y si vienen con chicos hay un área específica con juegos para que ellos estén allí. Bueno, estamos adentro de Nike viendo algunas opciones, hay precios de todos, lo que tienen que buscar son las partes que digan sal y que van a ser los precios realmente económicos. Miren la cantidad de estos que tiene y variedad para elegir. Y en este ejercicio de los programas案es tiene que utilizar el slang que necesito construir, como que está hyvin, Bueno, recién me senté un segundito para descansar, les estoy mostrando algunas vidrieras, precios, tengan en cuenta que a veces es complicado firmar cuando hay gente, ni bien tenga un cachito, les muestro los productos para que tengan idea de precios, esto es un lugar muy conveniente para venir, sobre todo en la época de saldos, y incluso los negocios son económicos en los saldos regalados. Bueno, les estoy mostrando un poco de todas las opciones de negocio que tienen por acá, no es solamente ropa, imagínense que no voy a comprar en Valenciaga, Gucci, Prada, sino que tienen swatch, tienen relojes, tienen accesorios, tienen maquillaje, tienen baterías de cocina, hay un poco de todo, y la temporada de saldos es ideal para venir, para aprovechar los buenos precios, las rebajas y las liquidaciones, así que seguiremos en busca de esos tesoros. En este outlet los perritos son bienvenidos como en gran parte de Italia y tienen un bebedero exclusivo y hasta un lugar para agarrar la bolsita para la cascarria. Una cosa que tal vez ya se dieron cuenta por las fachadas es que todos los negocios están construidos como si fueran mini casitas italianas y están al aire libre, así que es como si visitaran un pequeño pueblo italiano. Les hago una pequeña reseña histórica para que entiendan un poquito de este lugar. Como su nombre no ubica Cerravales Designer Outlet, está ubicado en la ciudad de Cerravales Trivia, en la región de Piemonte, en la provincia de Alessandria. Ustedes pensarán que este es un lugar con mucha gente y aquí vieron tan solo 6.000 personas. De todas formas, el outlet está dando vida al lugar, tal es así que se expandió tanto la parte del outlet como los negocios del alrededor y tuvieron que hacer un puente que cruce por arriba de la autopista para tener una parte y otra parte de la cantidad de negocios que se agregaron. Así que es una buena opción para visitar. Este outlet se creó en el año 2000 y dado su éxito agregaron también otras sucursales en ciudades importantes de Europa como puede ser Napoli o Firenze. Casi siempre están alejados del centro urbano. Y como les decía, estoy acá en este puente, se escucha la música clásica. Acá es bonito, porque si te dan la autopista abajo, las dos partes del outlet. De fondo se pueden ver un poco ahí las montañas de este valle que circunda el río Escribla. Así que vamos a ir del otro lado a ver un par de cosas más. Como les comenté, además de ropa van a encontrar otros artículos como, por ejemplo, antiojos en outlet. Así que en invierno aprovechen las super ofertas de verano. También van a poder aprovechar lentes de lectura que me mandé haciendo que en dos horas estará lista. Así que después les mostro. Además de los antiojos, acá voy a hacer mi primera compra en Vans, que es un lugar que suelo comprar. Y esto es lo que les ha explicado el sistema de precios de acá de este outlet. Siempre van a tener el precio original, que es lo que sale en cualquier negocio. El precio del outlet, que siempre va a ser por debajo. Y en la época de saldos, tienen sobre ese precio de outlet un descuento del 30 o del 50%. O sea que estas zapatillas estaban con el 50%, que son estas de acá. Y fíjense, con peluchitos que son abrigaditas. Fíjense qué lindas que son. Y estas me terminaron saliendo 28 euros. Y el precio original del negocio, como pueden ver acá, era 85. Así que, súper exprimirlo el precio. Les muestro rápidamente las dos cosas que se compró la persona que vino conmigo. Precio original, 90. Precio de outlet 60, termino pagando 42 estas zapas. También, fíjense qué lindos los cordones. Y con este bordecito. Y también se compró una campera. Como les decía, no solamente van a encontrar aquí ropa. Tienen también negocios de comida o de niños, como puede ser Jiko, Haribo o Toys Contra. Salud 60, termino. A todos os heis de cupa, si compré, como podrán ver, un montón de cosas, así que me parece que si tienen ganas les puedo hacer un video del haul porque ya van varias cosas y no quiero que este video se extiende mucho, así que si quieren el video del haul de las compras, me lo dejan saber en los comentarios. Y este es un lugar que les súper recomiendo siempre venir porque tienen, siempre necesitan descuento y cuando las gotas están en liquidación están realmente muy económicas. Para que se den una idea, les hago en adelanto, este esmalte, que es así, gel, que es muy lindo, estaba en saldo en solamente 1,35€. Por las medidas actuales de seguridad, tengan en cuenta que muchos locales tienen capacidad limitada, así que van a tener que hacer cola fuera. Algunos pasan bastante rápido porque tienen mucha capacidad y algunos otros no tanto, así que puede ser que tengan que esperar 10 o 15 minutos para ingresar. Recomendación como siempre, venir temprano. En línea con lo que les decía anteriormente, aquí viene gente de todo el mundo al ser uno de los aures de moda más grandes de Europa. Así que si están buscando trabajo por aquí, van a ver que en las ofertas les van a requerir saber ruso, chino o incluso español. Así que ya saben, si quieren venir por acá y saben alguno de sus idiomas, puede ser una oportunidad de trabajo. Este fue el video de esta semana, espero que les haya gustado y les haya dado muchas ideas para venir acá a hacer shopping. Como vieron, si bien hay marcas que son costosas en los saldos, muchas cosas las pueden conseguir. De hecho yo la última vez que vine me compré esta cartita Michael Cors en saldo, que si no me la hubiese podido comprar nunca. Así que estén atentos, porque los saldos de invierno son fines de enero, febrero y los saldos de verano, fines de julio y principios de agosto. Si les gustó este video, no olviden dejarle un me gusta, compartirlo para que más gente se entere de esta pequeña joyita aquí escondida, afuera de las grandes ciudades, con esta tranquilidad. Y si les gusta este tipo de contenido y de la vida en Italia, no olviden suscribirse aquí debajo al canal. Recuerden que es gratis para ustedes y a mí me ayuda a continuar haciendo más y mejores videos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.